She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, oh, sabe que la quiero pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo pero she don't give a fuck. Y de alguien con futuro sin tanto cambio de humor. Eso es lo que creo pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck, she don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. Soy un shanky loco por su coca, aprovecha mis horas que son poca. Cuando pasemos a puerta mi loco te va a hacer. La que nada de esto te importa. Y termino de nuevo con otra. Ya ni quiero sacarle la ropa. Deje de darle beso en la boca. Quiero la reina en un cuatro de copa. Y caliente y estoy frío. No se llena de vacío. Quiero ir en este lío. Si caliente y estoy frío. No se llena de vacío. Quiero ir en este lío. Te digo que da pena que siento solo me la puedo sacar tus besos. Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo. Y si te digo que el resto no mira como si estuviera naciendo lo nuestro. Viva tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto. Ella es una diabla. Me bebe, me pesa, después no me habla. Noche de silso, día sin palabras. Sando perdido por culpa esa diabla. Ella es una diabla. Me bebe, me pesa, después no me habla. Noche de silso, día sin palabras. Sando perdido por culpa esa diabla. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor. Paso lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. No haga que vaya a buscarte. Te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte. Ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes. Ahora mato por tu cuerpo. Ahora mato por tu cuerpo. Baby, juro que no miento. Y si quieres, dímelo. Diabla, solo dímelo. Sé que sobra andana, pero siempre hay algo que mata los telos dos. Y si quieres, dímelo. Diabla, solo dímelo. Sé que sobra andana, pero siempre hay algo que mata los telos dos. She don't give a fuck. She don't give a fuck. She don't give a fuck. TJ Kapi Renderos ¡Gracias!